A continuación les mostraremos paso a paso cómo realizar los repostajes en las estaciones de servicio de GNL para garantizar su seguridad y facilitar el uso del GNL vehicular. El GNL es gas natural enfriado a menos 161 grados centígrados y al condensarse se convierte en líquido. El volumen del GN ya licuado es 600 veces menor que el volumen en estado gas, por lo que su capacidad de almacenamiento permite gran autonomía. Los vehículos pesados para los que está indicado el GNL pasan unas pruebas de seguridad tan exigentes que ofrece las máximas garantías. En su manipulación es importante tener mucho cuidado con las fuentes de ignición ya que, como veremos más adelante, el vapor del GNL es inflamable. Además, al ser un líquido criogénico puede ocasionar congelamiento o quemaduras si entra en contacto con la piel. Las estaciones de GNL son similares a las tradicionales y funcionan en régimen de autoservicio mediante sistemas de pago automático. Su cuadro de mandos es claro e intuitivo. La carga del GNL se realiza mediante la utilización de dos mangueras, la fase líquido, más grande, y la de fase gas, más pequeña. Veamos cómo se realiza la carga. El vehículo debe estar estacionado con el depósito hacia el surtidor para evitar forzar las mangueras de gas. Antes de iniciar el proceso del repostaje, es muy importante proteger nuestro cuerpo con los elementos de protección individual. Pantalla de protección para evitar contactos con elementos a muy baja temperatura. Ropa que proteja todo el cuerpo y, a ser posible, antiestática. Evitaremos pantalones y mangas cortas o ropa fácilmente inflamable. Calzado de protección que cubra todo el pie, y los guantes criogénicos que protejan las manos. Conectamos la toma de tierra y ya podemos iniciar la conexión de las mangueras con total seguridad. Consiste en retirar las tapas de protección y asegurarse que las bocas de conexión del vehículo están limpias y sin rastro de humedad. Si es necesario, utilizaremos aire comprimido o papel secante. Conectaremos primero la manguera de fase líquido. Con las palancas en posición retrasada, presionar mientras se empujan las palancas hacia adelante. Y luego la de fase gas, que se ajusta mediante el sistema de bayoneta, con un giro de 90 grados y dejando la válvula del depósito abierta. Una vez está todo a punto, solo nos queda presionar el botón Inicio. El surtidor realiza un control automático de la carga. La operación finalizará cuando la pantalla muestre el mensaje Fin Summing. También puede detenerse en cualquier momento mediante el botón Fin. Ya puede desconectar las mangueras en orden inverso al que las conectó. Es decir, primero debe retirarse la manguera pequeña, con un giro en el sentido inverso de cuando se conectó. En segundo lugar, hay que retirar la manguera de fase líquido. Se tiran las palancas hacia atrás, presionamos la palanca roja y retiramos la manguera y la devolvemos a su sitio. Por último, es necesario desconectar la toma de tierra del chasis del vehículo para finalizar el proceso de carga. Un proceso rápido, fácil y seguro. Recordemos que el vapor del GNL es inflamable, con lo que está prohibido producir chispas u otras formas de ignición, usar el teléfono móvil o fumar durante su manejo. Es muy importante realizar todo el proceso de forma segura para las personas y el entorno. Si hubiera algún incidente, dispone de un pulsador de emergencia y un teléfono de asistencia 24 horas. Es necesaria una actitud responsable también en las estaciones de servicio para que en la carretera todo salga rodado.